Hola, estamos en la Reserva Natural y Cultural Manzano Histórico. Detrás de nosotros se encuentra la Reserva Natural Manzano Portido de Piuquén, que es una reserva nueva. El alga de Imo ingresa a la Argentina en el 2010 y recién en el 2018 se detecta en Mendoza, especialmente en el Manzano Histórico. En Mendoza no hay otro ambiente que posea esta alga. Esta alga cuando entra a los ecosistemas genera un manto que disminuye el desarrollo de los microorganismos y a su vez genera pérdida de biodiversidad. Cualquier persona que venga al Manzano que esté en contacto con el agua tiene el potencial de dispersar el alga a otros ambientes. La forma de evitar la dispersión del alga puede ser no entrar en contacto con el agua o si entramos en contacto con el agua con algún objeto, desinfectarlo después. Para desinfectar lo que está en contacto con el agua recomendamos el uso del agua con lavandina al 2%. Puede ser un balde de agua con un vaso de lavandina. Existen otros métodos, pero esto es lo que sugerimos por ser más práctico. Luego de la limpieza se recomienda dejarlo secar el sol 48 horas. Es importante que todos los visitantes del Manzano nos sumemos a prevenir la dispersión del agua.